Hola chicos, chicas, familia, amigos. Estamos en el Proyecto Airearte del Colegio 6NK de Parla y mi nombre es Natalia Molina, artista museo del proyecto, en el que hemos hecho el Proyecto Airearte con la coordinación de Ana Scutia, que está grabando el vídeo detrás, ahí en la cama. Hola, hola. Entonces, nos vamos a contar que en el Proyecto Airearte hemos creado una serie de murales sobre el artista, inspirados en el aula del artista E.T. Latman, un artista libanés, libanesa y estadounidense. Y vamos a empezar a ver la obra. Se han creado los diseños de cada cuadro. Si os fijáis, vamos a ver. Primero hicimos una selección de las obras. Nos encantaron las obras de E.T. Latman por muchas razones. Una de ellas es que E.T. Latman es un artista que tiene 95 años actualmente y se ha hecho famosa en el 2012, con lo cual es un artista que se ha hecho famosa muy mayor, cosa que la verdad es que es muy graciosa teniendo en cuenta la obra tan bonita que tiene. Lo que nos ha gustado es que sus paisajes son paisajes muy alegres y coloristas, que dan mucho, acercan la belleza al patio. Al patio y a la vez es una belleza simple, sintética. Para el desarrollo de las obras hemos contado con la colaboración de todas las familias y todo el centro en el Día Muse. Y también en la segunda parte los profesores han ayudado a sacar... Los profesores con las familias han ayudado a sacar todo lo que serían los puntos de los cuadros para pasar un cuadro que teníamos en una foto simplemente de Internet a un mural a tamaño grande. Entonces han colaborado todos los profesores, las familias que han querido, los niños han estado pasando por grupos y pintando diferentes partes del cuadro con mucha participación y la verdad con mucha motivación. Podemos decir que este proyecto ha llevado en total dos años de desarrollo, porque la primera parte se hizo el año pasado y en este año hemos decidido terminarlo con algunas obras más, que es lo que estáis viendo ahora. Entonces pues aquí vemos la colección completa y hemos traído con el trabajo artístico de todo el centro educativo y hemos traído la obra de Etel Adnan a los muros del patio del Colegio Séneca, creando una exposición en el exterior. Espero que os haya gustado. Saludos a todos y ahora un giro para Ana. Vamos a hacer un cambio, Ana. Un placer, como siempre. Un placer, como siempre.